de Cúcuta. Compañero, muy buenos días. Este caso ha llamado la atención por parte de las autoridades, pues esta motocicleta fue hurtada hace dos años en la ciudad de Cúcuta y fue comercializada con papeles aparentemente legales en el municipio de Ocaña hasta cuando logró ser recuperada. Luego de jugar fútbol y cuando regresaba a su casa, dos delincuentes persiguieron a Luis Alberto Romero por las calles del barrio Motilones en la ciudad de La Juana Talaya de Cúcuta y con arma en mano le robaron su motocicleta. Dos años y medio después, el vehículo apareció en Ocaña. Pues hay muchas cosas que le cambiaron a la motocicleta para que fuese vendida. Le pusieron tapas de GN, le pintaron el motor porque el motor era color gris, ahora es color plateado. La motocicleta a simple vista era irreconocible, pero la acción policial permitió descubrir las anomalías y percatarse que algo no concordaba. Sí, fue comercializada con documentos falsos porque el patrullero de la policía me envió cuál era el documento que tenía actualmente, pero era pues totalmente falso. Este hecho deja al descubierto que puede existir una red dedicada al blanqueo de activos robados y por lo cual la ciudadanía debe estar alerta. Las autoridades invitaron a la comunidad en general que al momento de comprar algún vehículo o motocicleta de segunda mano, primero garantice que efectivamente se encuentren sus papeles en regla y que sean verificados por personal técnico de la Sijín en la Policía Nacional. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro desde Ocaña, en el norte de Santander. Continúen en estudios con más información. Muy buenos días.